Música A mi desde pequeño me gustaba siempre recitar en las actuaciones escolares era muy habitual que yo hiciera esto entonces el arte se incorporó en mi de una forma muy natural esto de estar frente a un público incluso algunos de los poemas que yo recitaba eran historias eran historias chiquitas pero eran al fin y al cabo historias pero yo todavía no tenía muy claro que esto podía ser una opción profesional además yo había venido a vivir acá a Lima solo mi familia estaba en provincia a ver yo soy de Chimbote soy de Chimbote y de ahí nos enviaron a vivir a la ceja de selva porque mi papá era ingeniero y lo enviaban hacia diferentes lugares y de ahí yo vine a hacer la secundaria acá a Lima y entonces terminé la secundaria y como era más o menos bueno en matemáticas inicialmente yo pensé seguir una carrera de ingeniería y estuve en eso, en eso invertí una parte de mi tiempo orientado a una carrera de ingeniería pero luego me di cuenta que en realidad mi verdadera vocación era el arte y pude tener además información de que había lugares especializados y entonces opto por la Escuela de Teatro de la Universidad Católica que ha sido una propuesta muy interesante hice toda la carrera y bueno, me encantó Sí, esto influyó bastante yo terminé en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica en el local que quedaba en Camaná, en el centro de Lima en nuestro entrenamiento artístico había mucho trabajo corporal mucho trabajo físico y de pronto, justo ya cuando ya termino, cuando ya egreso veo a un colombiano que se llama Misael Torres que viene y el duplo acoge justamente le da algún tipo de apoyo y él hace cuentería, él hace cuentacuentos en la Alameda Chabuca Grande de Miraflores él acompañado de un par de personas que tocan tambores pero él solito, con su voz contaba historias y a mí me sorprendió qué interesante y me sorprendía que no siendo propiamente teatro pero sí un arte cercano, digamos lograra esa potencia, esa convocatoria será luego un par de años después, más o menos que veo a Nicolás Buenaventura, también de Colombia y este hombre tiene un estilo totalmente diferente a Misael Torres porque Misael Torres digamos, quizá no se movía tanto en el escenario pero uno veía toda una presencia física o sea, uno veía que ese hombre venía seguramente del teatro porque tenía tremenda presencia no tenía forma de proyectarse en cambio Nicolás Buenaventura narraba sentado se presentó él en la sala Yuyashkani y sentadito, sin moverse mucho usando su voz usando movimientos muy suaves muy tranquilos lograba también meterte en una historia era un cuento largo muy bonito y entonces yo dije bueno, ¿cómo es este arte? poco a poco me fui involucrando más en este arte sentí mucha curiosidad viajé para aprender más para ver a otros narradores de otros lugares aquí en Perú en esa época quien estaba difundiendo la narración era François François Valais y también este Pucha del Águila ambos eran los que estaban impulsando este movimiento yo, bueno empiezo a como digo a viajar pero también hay otra cosa que me impulsa un poco a este arte de contar cuentos yo durante este tiempo yo estaba intentando de hacer producciones independientes de teatro y notaba una inestabilidad muy grande en varios sentidos una inestabilidad económica para empezar una inestabilidad de los grupos también porque los amigos a veces te decían ya yo me comprometo con tu proyecto pero voy a estar solamente en esta obra luego ya tengo nada tengo que actuar con fulano mengano y que se yo entonces uno hacía unos procesos y de pronto esos procesos tenían que presentarse en unas funciones y listo luego el grupo se dispersaba eso ocurría muy seguido otro problema que había a veces era el problema de las salas había que solicitarlas con mucha anticipación y a veces uno quería que su obra se estrenase en tal fecha creía que fuera adecuada y no se podía entonces habían estas dificultades en cambio en la narración oral yo veía que era un arte que se podía adecuar a muchos espacios que podía entrar fácilmente no sé a un colegio o espacios alternativos fueron muy rápidas el proceso creativo también era básicamente personal pero no se requería una logística muy grande y me pareció muy interesante por eso dije bueno parece que es un camino interesante y poco a poco realmente ha sido poco a poco que me fui envolviendo cada vez más y ya luego incorporé la guitarra y viendo a más narradores surgieron más ideas y así fui convirtiéndome en Gustavo en cuentacuentos ¿cuántos años ya tiene narrando cuentos? exactamente voy a cumplir 12 años narrando cuentos mucho yo estoy muy agradecido al Duke realmente si bien es cierto yo lo que hago no es exactamente teatro yo no tendría muchos recursos expresivos si no fuera el teatro por ejemplo en la narración oral a diferencia del teatro uno no construye un personaje uno es uno mismo pero es uno mismo en una situación especial es uno mismo que proyecta su voz es uno mismo que proyecta un poco más su corporalidad pero soy básicamente yo no estoy construyendo un personaje pero hay momentos por ejemplo pero por ejemplo para proyectar esa voz para proyectar ese cuerpo me sirve mucho todo lo que llevo del Duke ¿no? puedo crear muchos matices con el cuerpo con la voz y hay momentos en los cuales si como narrador puedo yo hacer referencia a un personaje y mostrar algo así como pinceladas de los personajes pues todo eso lo puedo hacer con flexibilidad gracias a todo este entrenamiento que he tenido en el Duke incluso la guitarra la guitarra yo la uso para algunas canciones con las que enlazo un cuento y otro normalmente yo suelo enlazar cuentos con canciones porque creo que entre cuento y cuento debe haber una separación un momento en que el espectador un poco respire un poco entre fresco al cuento que sigue y entonces por ejemplo en el Duke nosotros llevamos curso de música también le debo mucho al Duke yo digamos me he seguido un proceso por lo menos al inicio de mi carrera no seguía un proceso definido para elegir mi repertorio es que me dio un cuento me gustaba lo iba incorporando por ahí encontraba otro lo iba incorporando y poco a poco me di cuenta que tenía historias de diferentes lugares y también que la narración oral a mí me hacía viajar literalmente porque a veces yo tenía que ir a sitios fuera de Lima a contar cuentos entonces a mí me gusta mucho esto de viajar he hecho además yo unos estudios de turismo tengo estudios en el área de turismo y entonces yo he pensado siempre que es pensé luego de toda esta experiencia que sería muy bonito encontrar un punto de encuentro entre el turismo digamos y las historias la narración por otro lado se ha dado el caso de que buena parte de mi público es infantil porque a mí me llevan mucho a colegios luego también me llamaron de algunas editoriales y empecé a contar cuentos enfocados en estas edades entonces uniendo todo esto yo me di cuenta y dije bueno yo puedo hacer un espectáculo que tenga un cuento de cada continente de esa manera estoy un poco tratando el tema del turismo el tema de los niños el tema de los cuentos lo que faltaría sería dar una forma de englazar todo esto como englazo todo esto entonces ahí nació la idea de que todo fuera como un viaje esa es la idea de este CD que cuando uno escucha el CD se imagina que está haciendo un viaje con la imaginación en el cual además yo propongo una especie de charada si se quiere antes de contar cada cuento yo suelto unas preguntas unas ideas para que la gente vaya averiguando de qué país será el cuento que va a seguir a continuación y otra idea que hay también en el CD es la idea de rescatar la esencia del arte de contar cuentos es decir tratar de evitar sonidos electrónicos digamos yo quería que el CD suene acústico que no suene que no hayan efectos especiales por si o no sino utilizar instrumentos musicales pero con un sonido digamos que suene acústico a juglar si se quiere juglar moderno podría ser creo que ahí ha sido intuición la verdad no sabría dar una respuesta así precisa ha sido una intuición pensando en que fuera un CD familiar que llegara a los niños pero que también pudiera gustar a los adultos es que hice esta selección pero de hecho también tengo otros cuentos de los continentes y tengo puestos digamos ahí suplentes que están listos a salir en alguna función porque una característica del cuentacuentos por ejemplo es que está en comunicación muy directa con su público entonces yo a veces le pregunto con toda confianza al público si es que ya escuchó ese cuento y si quiere volverlo a oír o si quiere que de pronto yo le cambie entonces yo puedo puedo cambiar el cuento no hay problema si yo de hecho ahorita ya estoy incorporando la armónica la armónica la estoy usando en un par de canciones pero la idea es que también pueda servir en otros momentos si pienso incorporar otros instrumentos pero tendrían que ser instrumentos pequeños transportables y que no suene digamos a sintetizador o algo así lo que yo quiero es que suene acústico algún tipo de instrumento en especial o sea el de cuerda básicamente si al que quiere incorporar más o aparte de la cordón por ahí de repente hay un instrumento que se llama cortina que son unas varitas de metal ahí se sirve para dar un sonido mágico al inicio de los cuentos por ahí puede ser tal vez un cajón peruano también podría ser claro es es a ver como te digo tal vez tal vez la diferencia a ver las diferencias principales estarían en la temática y que a ver no es tan fácil la pregunta parece fácil pero no es tan fácil a ver muchos cuentos para niños porque no son todos en muchos cuentos para niños yo utilizo mucha corporalidad porque sé que el niño por su naturaleza puede prestar menos atención que un adulto y va a ser mucho más sincero si algo no le gusta o sea se va a mover o va a empezar a hacer bubby o que se yo si no le gusta entonces a veces yo utilizo muchos más desplazamientos más gestos gestos más grandes cuando es con niños y digamos cuando es cuando es con niños pequeños la temática es ¿cómo puedo decir? a ver la temática es como que las historias son relativamente más sencillas las estructuras son más sencillas ahora no obstante hay otros cuentos para niños que se salen de esa generalidad como por ejemplo la vendedora de fósforos y la vendedora de fósforos para mí es un cuento muy representativo de cómo a veces se puede romper el paradigma porque o sea lo normal es seguir esto que te digo moverte bastante gesto grande humor mucho humor a veces humor físico como simular que me caigo exagerar la torpeza de cierto personaje pero por ejemplo la vendedora de fósforos yo lo cuento normalmente sentadito no me muevo casi nada me muevo un poco me muevo casi voz pura y los niños están ahí pegados por eso también se lo digo porque Hans Christian Andersen fue un genio digamos entonces cuando tú estás ahí tienes toda una base que te soporta esto entonces por ejemplo ya te digo está esta regla general pero también hay estas excepciones que un poco que me impiden generalizar así y todo cuando cuento cuento para adultos si me centro mucho en lo oral pero también ahí a veces hay una rapidez verbal hay un juego de palabras el ritmo a veces el juego está más en la velocidad de las palabras también cuando cuento para adultos digamos hay algunos cuentos para adultos que son en realidad para todos digamos que pueden gustar para el adulto al niño y hay otros cuentos que si son 100% para adultos totalmente para adultos hay por ejemplo cuentos eróticos que no necesariamente tienen que ser obscenos digamos sino que es erotismo pues el arte del erotismo y donde más bien hay que ser muy elegante muy elegante muy fino muy preciso entonces entonces sí estaría por ahí por el lado verbal más la temática la temática bueno bueno muchas gracias agradezco a la asociación de egresados por esta entrevista muchísimas gracias quiero invitarles a que escuchen mi CD El Mundo en Cuentos es un CD pensado en que lo disfrute toda la familia van a hacer un viaje por América África Europa y Asia a través de cuentos yo creo que les va a gustar mucho puede ser un regalo muy muy bonito en breve va a estar en en diferentes tiendas o si lo si lo desean también podrían este llamarme o escribirme en el Facebook pueden ubicarme como Gustavo el cuentacuentos allí suelo publicar todas mis actividades o si desean pueden llamarme al 999 835 186 hay una oferta especial en julio y nada todas mis actividades todas mis presentaciones están allí en Gustavo el cuentacuentos en Facebook muchas gracias espero que puedan ir a alguna de mis presentaciones o tal vez disfrutar de mi CD